Suerte que no intentaste nunca explicarme lo que es querer, lo que es querer, lo que es querer Suerte que no te dio por aleccionarme sobre qué hay que hacer para hacer algo, para hacer algo Y suerte que no escuché ninguna charla en mi niñez sobre ser buena, qué ordinaried, porque sin hablar me lo has mostrado Me lo has mostrado, me lo has mostrado, porque al caminar me lo has mostrado Me lo has mostrado, me lo has mostrado Suerte que nunca fuiste de alardear y de hacer galar de cara al palco Suerte que no te esmeras en hacerme entender tus idearios, tus idearios Y suerte que no perdemos precioso tiempo en abecedarios, en abecedarios En abecedarios Porque sin hablar me lo has mostrado, me lo has mostrado Estando ahí me lo has mostrado Porque mi papá me lo has mostrado Me lo has mostrado Me lo has mostrado